Captain America 4 ha sido retrasada por 7 meses y esta es mi opinión. En el artículo sobre optimista escrito por Anthony D. Alessandro y publicado en Deadline, se dio a conocer que Matthew Orton se hará cargo de escribir escenas adicionales para los reshoots. El artículo en resumen, lo único que dice es esto y que los reshoots son parte de todas las películas de Marvel, lo cual es cierto, pero no va más allá. Y en verdad, un artículo bien pobre. Me da trabajo hasta llamarlo artículo, porque parece más una pieza pagada por Marvel Studios para que la gente no se preocupe por los reshoots. Y no dice las verdaderas razones por las cuales la película fue atrasada y se contrató a un nuevo escritor, que por cierto, si nunca has escuchado de Matthew Orton, no es culpa tuya, es que básicamente no tiene crédito en ningún lado. Fuera de ser constructor en Moon Knight, que creo que escribió uno de los episodios, esta es una película que se encuentra en un punto bien delicado, especialmente con los fracasos que ha tenido Marvel en los últimos años, ya que el estudio y Disney abiertamente han admitido que no sabe lo que quiere el público. A diferencia de otras películas que ya estaban filmadas, este es el primer filme en donde Marvel puede demostrar que aún tiene la fórmula que tanto amamos y no imponer temas y agendas por encima de la obra y que en realidad el público no le interesa saber. Ya que la mayoría de estas películas son entretenimiento y escapismo. Y no me malinterpreten, no es que estos temas no puedan estar en una película, sino es la forma en que lo están haciendo. Pero volviendo al tema de retraso, aparentemente tras pruebas de proyección, la película es catalogada un desastre. El scooper Daniel R. Piquet ha dicho que la película ha sido retrasada porque tras las pruebas, Marvel siente que las escenas de acción no fueron satisfactorias en comparación a las dos películas anteriores del personaje. Digo, técnicamente de Steve Rogers, pero del Bran. Mientras que Jeff Snyder ha dicho que tres grandes secuencias de la película van a ser removidas y que los retraso van a ser de cinco meses. Es cierto que los retraso son parte de cualquier producción, pero si en realidad la información de Snyder es cierta y se va a tardar cinco meses en retraso, es que básicamente van a ser esta película otra vez. Y normalmente este tipo de retraso tan extenso no es bueno. Uno de los últimos que vimos fue el de Justice League de Josh Whedon. Y todo el mundo sabe lo desastrosa que fue esa película. Y cuando uno tiene todo esto en cuenta, viendo el sobreoptimismo del artículo de Deadline, más estos rumores de los scoopers, aunque tenemos que esperar a ver la película para saber si esto es verdad, mis expectativas son bien bajas. Lo cual es una lástima porque Anthony Mackie, Low Key, se ha convertido en uno de los actores que más disfruto ver. Y cuando combinamos lo desastroso que ha sido la última fase de Marvel para el público y, es más importante para ello, en taquilla, y vemos el Curse Correction, que están tratando de corregir todo, con series como Echo, con series como Dark Devil, que básicamente también la están reescribiendo. Hay que ver si Marvel es capaz de recasturar la magia de las primeras tres fases del MCU, o si toda esta nueva agenda y politiquería y mensaje innecesario se devuelve la orden del día, pero eso es lo que va a terminar haciendo, es en más fracasos en la taquilla y crítica. Pero esa es solamente mi opinión. Este fue Mack de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!